Lo que hemos creado en Viva Las Rentas es un concepto en el que tienes que quitarte las lentes de turista y empezar a invertir. ¿Cómo, Pablo Mateos? Las lentes del inversionista inmobiliario, buscando alta rentabilidad y no el mármol. No solamente esos inmuebles que quieres disfrutar, porque están lindos, porque tienen mármol, porque están en la ubicación que quieres. Tienes que medir la rentabilidad primero, Eduardo. Pues vénganse al Club de los Cuatro Ojos, porque vemos mejor y sabemos dónde invertir y cómo generar altas rentabilidades. Y todo nuestro equipo aquí, nuestras asesoras patrimoniales, también comparten esto, compañeras. ¿Cuántos clientes han ayudado a vivir de las rentas? Bastante, muchísimos. Venga, tú también puedes vivir de las rentas. Llama allá.